La U de Concepción de estirar este camino que quiere encontrar un final con un número, el 31 y su estrella. Y la U, bueno, la Universidad de Chile que sabe que tiene una tarea pendiente. Hay varios jugadores, una generación que no se ve en el Estadio Monumental. Y hoy día esa generación, muchos de los que están acá quieren venirse con tres puntos. Leo Valencia es el de abajo, el que está en el centro, el que seguramente va a bendecir todas las pelotitas de la Universidad de Chile y alimentar a los delanteros. Y al otro lado, la pose de Colo Colo, que ya saluda al respetable. Los espera Gamboa en el medio. Tenemos lindo partido, con ambiente, con humo, con pirotecnia incluso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a ver un lindo partido! Colo Colo y la U en la pantalla del CDF, fecha 11. Ahí está Martín Lazarte, un hombre que ha tenido serias complicaciones para dar con el once tipo, que lo trabaja, que sabemos claramente que no va a arriesgar demasiado en caso de que el resultado le siga siendo positivo. Me imagino yo que la Universidad de Chile asumirá el compromiso ofensivo arriesgando en la medida que el partido lo esté perdiendo. Y lo propio va a ser Colo Colo, un trabajo muy cerrado en medio terreno, a cuidar los costados. Es lo que pretende Colo Colo, no dejar espacio a la velocidad de Rubio, Dubilla, y al oportunismo de un goleador como Venegas. Es lo que muestra en rasgo general el cuadro de la Universidad de Chile, con un Colo Colo que quiere cuidar, custodiar a Rodríguez y a Gutiérrez, que son los doce laterales, por donde insistirá el trabajo ofensivo de Universidad de Chile. Ahí el trabajo de Baeza, fundamentalmente para estar atento a las coberturas, va a ser importante el Coto Sierra, que pretende ganar este partido para ir asegurando el liderato. Aquí está el cuarteto de jueces, señores, y con salud, y los mejores beneficios gratuitos para tu plan de salud, nos lo presenta Eduardo Gamboas, el juez de este partido, Astroza retaman los asistentes, el cuarto de buzo a la derecha, Claudio Puga. Y Gamboa, que está ahí con la pelotita, ¿cuántos años tiene? 39. Ha dirigido seis veces en este campeonato, dirigió un Colo Colo Unión, donde ganó Colo Colo, dirigió un San Marcos, la U, donde ganó la U. 30 amarillas, dos rojas, un penal sancionado. En Superclásicos ha tenido tres, con tres victorias para Colo Colo. La estadística de un sediento, parece. Eduardo Gamboa, pedí agüita, se le acerca Paredes. Nacho. Sí. Eduardo Gamboa, la turnier, que es ingeniero informático, no concentró junto a sus asistentes. Escucharon rock latino en la previa, en los 80. Fue la inspiración G.I.T. Soda Estéreo y Los Prisioneros. A ver, Gerardo, ¿cuál es la alternativa de José Luis Sierra? El 13, el nacido en la Academia de Villa San Ambrosio de Linares. Álvaro Salazar, golero de alternativa. Dos para Pablo Díaz. Seis, y nominado a la selección de Subpaíses, el peruano Cristófer González. Nueve, tuvo un paso por la U, Luis Pedro Figueroa. Diecisiete, el cantenaro Gabriel Suazo. Andrés Vilches, que hoy podría debutar en un Superclásico. Y el 22, el Chillanejo. Juan Delgado, alternativas de José Luis Sierra Pando. Que como técnico, versus la U, siete, cinco, nueve. Siempre con la Unión Española, siete veces ganó, empató cinco y perdió nueve. Ahí están los números. Cuarenta y seis años, diez dirigidos en este torneo. Veinticuatro puntos, lo que equivale a un ochenta por ciento. Su último Superclásico como jugador fue aquel 9 de septiembre del 2001. Cuando la U obtuvo su último triunfo en esta cancha. Romayo Garte, la banca de la U. Vino del sur, es el arquero suplente Miguel Jiménez. Ganó la Sudamericana, el siete Pancho Castro. Es el juvenil, nueve is Felipe Pinilla, el nueve. El diez para Renato González. El otro juvenil, el trece Diego González. Jugó en Colo-Colo, el catorce Pablo Magaraes. Fue campeón con Cobresal, el veinte Rodrigo Ureña. Su director técnico, el señor Martín Bernardo Lazarte. Arroz Pide. Cincuenta y cuatro sus años, diez dirigidos, trece puntos, cuarenta y tres por ciento en rendimiento. Lazarte versus Colo-Colo. Con dos en la U y tres en Católica. Dos victorias, nunca empatado. Y tres derrotas. Se nos viene la fiesta, se nos viene el fútbol. En el primer tiempo, el equipo de Colo-Colo buscará contra su hinchada, contra su barra, contra la portería del norte. En su feudo, en su cancha. Todo listo para dar vida a este partido que muchos esperan y el cual todos quieren jugar. Hubo bastante fuego de artificio, bengalas, mucho humo. Es lo que espera también Eduardo Gamboa, que esto se aclare un poco. Es lo que conversa con los hombres de Colo-Colo, el juez del compromiso. Hay algún problema también, con la barra de la Universidad de Chile, que la marca el cuarto árbitro al señor Gamboa. Sí, esa es la zona del incidente. Hay gente de Colo-Colo, se puede apreciar ahí, lanzando algún objeto. Hacia el sector donde están los hinchas de Universidad de Chile. 1.500 fueron las localidades vendidas. Hacia la preocupación por parte de la banca del cuadro azul, del cuadro Universidad de Chile. Ojalá que esto tenga la normalidad. ¿Qué es lo que nos interesa en el fondo? Ver a la U acá en el Monumental, ver a Colo-Colo. En un partido intenso, ustedes que están en la parte baja, el tema está complicado, ¿no? Se van a tener que mover un poco los reporteros gráficos, porque caen proyectiles. A foro total de 40.300 espectadores. Hasta ayer a las 5 de la tarde, se habían vendido 34.000 entradas. Claro, esos espacios que se ven sin público son los colchones de seguridad, donde se encuentra ahí ubicada la barra de Universidad de Chile, en el fondo sur. Ahí las consultas de... Y mira, fue Esteban Párez, va hacia la barra de Colo-Colo, porque hay algunos que están arriba en la reja. Y va para allá a Párez. Que es parte de por qué también no se inicia el partido. Así es. Y Colo-Colo, ¿qué es lo que está haciendo? Jugando con la pelotita. Se mueven los jugadores de la U. Pepe Rojas comienza a tirarle balones a Johnny Herrera. Esto, de alguna forma, lo saca la concentración, Nacho. El jugador está ansioso, es lo que más debe controlar la ansiedad. Entonces, que vivan estos minutos, además, a la espera de que los hinchas no están en posición, de que este partido se pueda disputar, esto molesta, de alguna forma, le genera ruido al jugador de fútbol. En un horario, además, que a los futbolistas no les jugaron el horario al mediodía. Me decía Enrique Viedma, que es el primer superclásico que se disputa en este horario, pero en un día sábado, que siempre es un horario de domingo, 36 veces jugaron en día sábado y la estadística favorece a la U. 13 en día sábado, 13 victorias para la U, 10 triunfos para Colo Colo y 13 empates. Se solucionan los problemas. Ya vuelve Gamboa al centro del campo. Vamos a comenzar con la fiesta del fútbol superclásico. El saludo de Rodríguez y Viquio. Todavía no está la peladita ahí en el centro de la cancha. Gamboa que se da vueltas y vueltas, faltan aún minutos. Y por eso, azules y blancos se mueven, pelotean, chutean, y están aguardando la orden de Eduardo Gamboa, muchachos. Diálogo con Puga, ¿sí? Sí, ahora observan el sector norte, donde están algunos hinchas, lo que ya señalaba Gerardo Herrera, sobre la reja, sobre unos lienzos. Vamos a ver si esto comienza. La preocupación, la ansiedad que tienen también los técnicos. Lazarte cierra. 54 años para Martín Lazarte, 46 para el técnico de Colo-Colo. La orden de Puga es que se bajen, no fanáticos que están en las rejas, en lo alto, junto a los lienzos. Y ahora sí, ahora sí, viene la pelota al centro de la cancha. Atento al cronómetro. Gamboa que sigue mirando al lado, pulgar arriba. Vamos, 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 que va a empezar el partido. Último detalle, saquen una serpentina de acá. Ya estamos, limpiecita la cancha, la pelada en los pies. Y ve que también paredes, comenzó, comenzó, empezó. Sí, no hay más historia, ahora es presente. Empezó el partido entre Colo-Colo y la Universidad de Chile. En el Estadio Monumental, fecha 11 de la apertura, muestra Gutiérrez. El primer avance de Colo-Colo es tibiecito y con temor, por eso devuelven para Barroso. Lo hace Cáceres. De lejos marca la U. Mire Baeza. Baeza que va a adelantar, apura, que solo aparece pared. En la comoda se mete, le da a todo de pie. Bossellur está el primero. Viene lo que se perdió Colo-Colo. Estaba increíble. Con qué soledad se metió Bossellur, tras ese pase eterno, se lo perdió Martín Rodríguez. Era el primero. Ahí están los inconvenientes que ha tenido este año Universidad de Chile. El tremendo espacio que dejan los centrales del cuadro de Universidad de Chile. Increíble. La habilitación perfecta de Paredes a Bossellur. Y esto es increíble. Cómo se lo pierde Martín Rodríguez. Un hombre de una exquisita técnica. La más clara al comienzo del partido por parte de Martín Rodríguez. Llamada a atención del Pepe Rojas para Osvaldo González. Y viene Rubio. Se apoyaba con Espinosa que cae. Se tropezó con un trébol. Ahora tiene Bossellur adelante para Paredes. Se extravía en el ataque Colo-Colo. Tiempo para que se recupere y ordene las cosas atrás. Johnny Herrera. En un minuto y medio de partido. Ya tuvimos una. Pinta para bueno esto. Viene Suárez. Para Leo Valencia. Suárez. Haciéndola para Rojas. Otra vez Cristian Suárez. Daría la marca de Valdés. Balón sin destino. En don Marco de público en el Estadio Monumental. El lateral pertenece al dueño de casa. Colo-Colo. Esos otros inconvenientes que tiene la salida a la Universidad de Chile. No poder salir con el juego controlado. Viene el pelotazo y ahí pierde habitualmente. Y viene acá Benegas. Péguile que de lejos va la igualza. Corre mate. Rebota en una tabla prácticamente la de Villar. Que estuvo brillante. Estiro de esquina. Despertó la U. Escorner. Va Valencia. Ahí está. Mostró su sello también este hombre. Venegas. Resistió en algún momento la titularidad. Pero tan efectivo para marcar. Ahí está la zurda. Efectivo abajo. Y la tremenda complicación para el portero Villar. Le va a dar Valencia. Atención con esto. Viene cerrado el cabezazo. Está para la U. Viene Benegas. Se acaba de salvar Colo-Colo. Sancionan saque de fondo. En menos de tres minutos ya. Dos aproximaciones. Tú lo señalabas Nacho. Un partido que comienza muy bien. Asume su responsabilidad en ese lanzamiento de esquina justo Villar. Donde generó la posibilidad también del cuadro de la U. De ida y vuelta el partido. Acá está Valencia. El tránsito para Uvilla. Uvilla que le da con tres deditos. Respondía bien Cáceres. Otra vez vuelve a capturar a Espinosa. Laza adelante para que llegue Benegas. Acá está Leandro. Borde del área. Está el centro. Peligro. Se acabó. Se acabó el peligro para Colo-Colo. Porque no alcanza a entrar bien Uvilla. Se les echó la ca con chasquella dura. Seguramente le daba. Se salvó la U. Se salvó Colo-Colo. Si la tuvo ya Martín Rodríguez. Dos ha tenido el cuadro de Universidad de Chile. No alcanza a llegar. Tal vez algo tapado. En ese trabajo también de generar fútbol por los costados. Por parte de Benegas. Se cambian de posición. Uvilla estuvo para convertir. Partido más que interesante. Lazarte obliga a sus jugadores a crear una línea sobre la defensa de Colo-Colo. No quiere que bajen para que el conjunto colocolino tire el pelotazo. El lateral de Matías Rodríguez. La quiere capturar en el borde Colo-Colo. La tiene más la U. Acá estaba Espinosa que la pierde. Rodríguez. Vequio. Que robaba la pelota. Antes estaba González y la complicación de Martínez. Viene Sebastián Martínez. El cambio por la izquierda para Rojas. El capitán de la U. Envían paralelo a la cuerda del lado. Acá se protege bien Colo-Colo con Barroso. Lo molesta Leandro Benegas. Resuelve bien atrás y se apoya en justo Villar. Por alto ganaba Rodríguez. Viene la U. Atención. Comanda el ataque con Udilla. Alcanzó a meter la punta del zapato Gutiérrez. Tenemos lateral para la U. Para la visita en el Monumental. Está Rodríguez. Y se demora algunos segundos. Ahora sí está la orden. ¿Se cayó? Reclamaba Boceyur que había levantado mucho los brazos Benegas. Abre los ojos y para las antenas en defensa Colo-Colo. Atención con Benegas. Ganaba Cáceres y se va. Será tirado de esquina. La tiene que proteger Gutiérrez. El balón va a salir pero por el costado. Otra vez. Juega con manos. Juega con banda la U. ¡Adiós! ¡Te date el área! ¡Adiós! ¡Adiós! Anotamos cinco minutos. Llega Rodríguez. Le alcanza a pinchar Cáceres. La que se pinchó fue una de las pelotas. Cayó arriba de la reja. Allí está jugando la U Rodríguez, este es Espinosa Levanta centro, si se va es córner y se va El tiro destina, es el segundo que favorece a la U Se estaciona Universidad de Chile en terreno de Colo Colo Presiona, adelanta sus líneas Solo los centrales se quedan en su propio terreno Rojas y Matías Rodríguez asumían un compromiso ofensivo Quitándole posibilidad de salida al cuadro de Colo Colo Le va a dar la pelota con pierna derecha, Leo Valencia Allí está el baile de los que no sobran en el área Todos tomados, viene el envío, atención Se salva el equipo de Colo Colo porque va repeliendo Pero es a media, la roba Viquio Está Emiliano, atención, se detiene La engancha, hubo falta de Espinosa y tiro libre Que favorece a Colo Colo en la mitad de la cancha El que se queda en exceso con el balón Tiene el inconveniente de perderle Y esto genera rápidamente la contra Se rehace o recupera la formación defensiva con la falta de Espinosa Superclásico, 178 y Valencia que lo comanda para la U Acá está el cruce en el aire De Barroso Cuchareo a la pelota, le queda Bossellul Que gana por cuerpo, la hizo bien para Viquio Viquio que la apuraba, la respuesta de González Otra vez jugaba con los Colo con Martín Rodríguez Irene Martínez Desahoga, desatora y las salidas por la banda Acá está Rojas que centraliza Avanza para Valencia Corre Televisa Gamboa Viene la jugada por la banda Espera en el área de Uvilla También Venegas Juega la U en la mitad con Martínez González Corre todos los puntos El balón ahora Se va a los pies nuevamente de Uvilla Miren dónde sale Barroso a buscarlo ¿Quién fue el último en tocarla al jugador de la U? Será lateral El que juega Colo Colo Miren la paleta Miren la paleta Miren la paleta Baeza Se apoyan Cáceres Vamos a llegar a los ocho minutos El primer tiempo en el Monumental Sin goles Todavía no se rompe el hielo Acá está por la banda derecha Viene Martín Ante Suárez Habrá juego para Colo Colo Camilo Rodríguez La silla con Valdez Que se ha visto poco en estos casi nueve minutos Está al centro Balón al área Las salidas de Suárez Le va a quedar a Valencia Lo traicionó el bote Viene Valdez Peleando la Cáceres desde abajo En posición de adelanto Esteban Paredes En este partido Pato que Ha tenido dos opciones Dos llegadas Y ahí vemos Que están procediendo adelante Claramente Y curiosamente las dos Antes de los tres minutos Así es Un partido que de alguna forma Es mucho más intenso De lo que se esperaba Por lo que propone también Universidad de Chile Que teniendo opciones Se acerca a recuperar balones Se instala en terreno de Colo Colo Hubo varios minutos De los que señalaba El Nacho Valenzuela Donde Colo Colo no tuvo salida En la U Se generó dos oportunidades Muy claras La pelea Uvilla Soportaba la marca Juega Gutiérrez No Juega Bocellur Acomoda y larga Ahí está el pase Para Vecchio Traspasa campo rival Sin falta Quedó botado Vecchio Y ya se pone de pie Jugando González A ver si la comanda Ahora la Universidad de Chile Con Martínez Viene el derechazo Largo, largo, largo Y eterno Para Venegas Que se mete al área Al cruce venía Barroso La echa fuera Ahí lateral Juega la U Oportuno Barroso En los cruces Viene Venegas La mete en el área Se cerraba Va esa Es saque de fondo Muchachos A ver ya llegamos Al minuto número 10 Gerardo Herrera ¿Cómo? ¿Cómo está formando El local Colo Colo El día de hoy? En 1-4-2-1-3 Ataja Villar Camilo Rodríguez Cáceres Barroso Y Gutiérrez Eso en censa Baeza Valdés Vecchio En medio campo Martín Rodríguez Paredes Y Bocellur Pisa en el área Rival ¿Qué cobró ahí? Mano Mano Brazo La acomodó Bocellur Con su brazo derecho Sale la U Y desahoga Con Suárez Venía campo rival Con Valencia De primera De memoria La hacen para Rojas Está el envío Peligro para Colo Colo Otra vez A torearlo A Venegas Ganaba Barroso Acomoda el balón Suárez Y la duerme Buena la jugada Sobre la izquierda Para que llegue Rojas Quiere conversar Con Sebastián Martínez Devuelven Rebovinan Más Para que ahora Haga fútbol Osvaldo González En el fondo De la U Viene González Para buscar a Uvilla Le quiere ganar A Gutiérrez Pasa Cobró Gamboa Inhabilitada La carga De Sebastián Uvilla Que le ganaba A Gutiérrez Ese desplazamiento Que a mí parece menor Porque brazo Manos No existe Hay un contacto Pero que no No me pareció Para infracción Para nada Y como está formando La visita Romayo Gartel Aún En el arco Está Johnny Herrera En el fondo Hay cuatro Rodríguez González Suárez Y José Pepe Rojas El capitán Al medio Hay tres Espinosa Martínez Y el Leo Valencia Arriba tres Uvilla Venegas Y Patricio Rubio Y acá está Gutiérrez Impreciso En los pases Partido con Desconexión Se vive en el medio Poca profundidad Y muchos pases En mano Y el nervio El nerviosismo Se nota que es un partido De alto contenido Para Cristian Gutiérrez Que ha tenido dificultades Para frenar Algo que uno ya adelantaba El trabajo del CEO Vía por el sector derecho Acá está jugando Rodríguez La silla para Venegas Este es Leandro Atención Zapato Flur Acomoda La masaba La pone contra el área Explota Explota El equipo de Colo Colo Desde atrás La viene a pelear Paredes Demasiado solo En el desierto Prácticamente Sin compañía Le facilita la pega En el fondo La U Venía Rojas La silla con Rubio Valencia Carga y carga La Universidad de Chile Quieren buscar desde la orilla Atención Con la marca de Baeza Sigue Valencia Este es Leos Hacía un pasillo Sin falta Dice Gamboa Salida limpia Segura el árbitro Y otra vez El juego por la banda De Valdés Hacía diálogo Con Rodríguez Espera en el medio Paredes Disipa las dudas Atención Comienza a buscar En solitario Vecchio la metió En una rotonda Pero lo faulearon En el ombligo De la cancha Va a responder Colo Colo En 12 minutos y medio De este primer tiempo Vecchio se anima Bosayur se estaciona Rodríguez Será parte del pasado Seide para Gutiérrez Bueno el diálogo Falta Rodríguez Sobre Bosayur Colo Colo Repitiendo Formación ganadora De la última fecha En el 2 a 1 Frente a Guachipato Ahí está Pisotón Sobre Zapata no Sobre Bautizado Sobre Sobre Yane Bosayur Automáticamente La U Cuando se ven Desventajas En esa zona Comete La infracción Y luego Lo ha sostenido Mucho más arriba Universidad de Chile Bueno el pase de Bosayur Acá llega Gutiérrez Para la marca Deu Villa Protege bien González En este superclásico 178 Con lindo marco De público Grata Temperatura Sin goles Todavía En la buena cancha Del monumental Creo que estamos En los 38 mil Perdón Creo que estamos Por los 38 mil Espectadores Suspendido Universidad de Chile Matías Corujo En el partido Frente a Wanders Se operó El tabique nasal Y también están Lesionados Canales Y Gustavo Lorenzetti Acá viene Espinosa Centraliza la carga Se la dejan aquí En acá está Rubio Rubio adelante Con Leandro Venegas En diagonal Al arco Atención El cruce oportunísimo Atrás de Camilo Rodríguez El envío para Paredes Antes el cabezazo De Sebastián Martínez Vuelve a cargar Colo Colo Vuelve a pelear Vuelve a morder Vuelve a ganar Martínez Se apoyaba en Venegas Carga Rubio En la costura En el borde De la cancha Ahí estaba Instalado Venegas Ana Espinosa Atención Este le pega Valencia La bombita Que cayó A la derecha De Villar Otra vez Probó de distancia La U Leo Valencia Y una pelota Que se fue Sacándole la lengua Al arco De Colo Colo Ahí está En 15 minutos Hay que señalar Que la Universidad De Chile Es más que el Colo Colo Porque le ha tomado El peso a la tenencia El balón Ha recuperado Rápidamente Prontamente En esa zona Del medio terreno Colo Colo Cuidado con esta Viene Venegas Se limpia el camino Está el primero Remate Palo Se salvó Colo Colo Entre los guantes De Villar Y el poste Ahogaron El grito De gol de la U Que se lamenta Y se lamenta Estero de ajena Es córner Esta Esta fue la más clara Colo Colo que se ve asfixiado Colo Colo que se ve superado Por el buen trabajo Universidad de Chile Tiene con que ir a desarmar Esta tenencia Del balón Tanta tenencia Del balón Que se ha hablado Resulta que la U Supera el cuadro De Colo Colo Viene Valencia 15 del primer tiempo Llueve sobre la portería Del cacique Ahí estaba el cabezazo Del paraguayo Cáceres No lo pasa bien Buena la última llegada Bueno lo de Venegas Ahí está Y Venegas El gran protagonista En el cruce De Cáceres Genera justamente Que el balón Cambie completamente La trayectoria En solitario Cuando estaba Rosso Tiende a controlar Mucho más fácil A Venegas Cuando está con Cáceres Le da demasiada libertad Y ahí lo aprovecha Muy bien En un gran partido De Leandro Venegas El 27 de la 1 Va a ir con banda Pepe Rojas Adelanta para Valencia Es un boraco Un agujero en el zapato Ahí A Leo Valencia Esto le permite Acomodarlo Desde el kilómetro 1 A Colo Colo Arma la carga Cáceres Cucharé a la pelota Arriba para Martín Rodríguez Vuelve a ganarla Aún en medio Acá está Valencia Atención con esta El choque con Cáceres Todo limpio Va a llegar al cruce Barroso Para evitar que el balón salga La protegió bien Estiro de fondo Para Colo Colo En 16 minutos De este partido Sin goles todavía El marcador de Macul El trabajo de Colo Colo Tiene que ver con contener Valdez en la zona de Baeza No lo puede trabajar De otra forma En la ofensiva Vecchio Entre la marca De Espinosa Y Martínez Tampoco participa demasiado Los hombres externos Bocellur Y Matías Rodríguez Lo trabajan más Defensivamente Sin tener Toda la claridad Que mostró El cuadro de Colo Colo Al menos En los primeros minutos De este compromiso Allí está Bocellur Lo viene a pelear Valencia Levanta la cabeza Jan Una colisión ahí Con Osvaldo González Y Amonestación Verbal Para Para el zaguero central Colaboración Hasta el momento Por parte de los jugadores Gasta la reiteración Sale de posición González Cierra Bocellur La infracción Y el coro De Eduardo Gambo La última vez Que ganó acá Fue el 2001 Luego empate Es el 2002 2003 2007 Y el 2011 Con Jorge Sampaoli Juega Barroso La arma Cáceres Levantaron la barrera Pasa a campo De la Universidad de Chile Responde bien González Atire Paredes Lo persigue Martínez Se devuelve ahí Al ombligo de la cancha Donde está Barroso Adelanta un pelo Para Valdés Es parte del pasado Espinosa El pase era para Paredes Que no se la compró Y de Veniga Le mete la pelada Ahí estaba Uvilla Uvilla que alcanza a puntear Va otra vez a pelear Venigas Entre dos No puede Leandro Si puede Vecchio Tiene que poner calma En esas jugadas Es que el arma Por eso se lamenta Valdés Otra vez Viene Uvilla Atención Acumula kilómetros Uvilla sacará un remate Que le dio Muy mal Arrastrado Fondo para Colo-Colo En 18 minutos De esta primera etapa Existe un gran complemento En el cambio de posición Entre de Negro Villas Se cierra Retrocede Como lo hacía Gustavo Canales Y ahí Uvilla se mete En la posición central El pase era de Valdés Para Bozullur Mi casa Mando yo Decía Herrera Que sale Viene Spinoza Se fue Herrera A casa Jugaba Rojas Valdés Había salido la pelota El lateral Para Colo-Colo La muestran Rapidito Para Valdés Se equivocó Valdés La tiene Spinoza Valencia Cómodo Se ve a la U En campo rival Viene Valencia Perseguía Baeza También Viquio Quiere aguantar Uvilla Le va ganando El que vive a Gutiérrez Este es Uvilla Saca centro Se lamenta Rubio Que no se vaya Gritan desde el borde Los Rodríguez Por la banda Falta Los Rodríguez Por la banda Que no funciona No logran Juntarse La pasada Ahí está La infracción Del Pato Rubio Sobre Jaime Valdés Y Uvilla Que se transforma En un hombre Que busca el duelo Y comienza a ganarle Ya Al lateral Cristian Gutiérrez Otra más Profe Le reclama Bosellur Ahora lo bajó Matías Rodríguez Yo creo que ya La próxima infracción Seguramente Gamboa Va a mostrar La primera marida El armado De Colo-Colo Con Baeza Para Bosellur La lucha De París De Con González Tiene Gutiérrez Para el saque De banda Su ofensivo Para Colo-Colo Con 20 minutos De este partido Acá la tiene Paredes En su espalda Con una calcomanía Estaba pegado González Desahogan Con Bosellur Perfil de remate Para Paredes A botar la pelota Ahí Cerca de la portería De Herrera Tiene que ganar Rubio Comprometía Rojas Salida de Suárez Repita Gamboa Contra Rojas Al parecer La infracción Más atrás Dice Gamboa Sí señor Las dos cosas El envío largo Y eterno Que descansa En el pecho De Uvilla Se mete Uvilla Jabonoso Está el centro Peligro Para Colo-Colo Se alcanza a cerrar En el fondo Barroso Intercepta Muy bien Se enchupa Todas las salidas La U de Colo-Colo Ahí lateral Debe estar pensando Seguramente El Coto Sierra A lo mejor El retroceso De Gamboa Para asegurar Esa zona Por ahí Está llegando La U Abre la cancha Y está ganando Permanentemente El Seba Uvilla En el fútbol Asociado En el pelotazo En esta última Habilitación Por parte De Gonzalo Espinosa Viene lateral De Gutiérrez Limpiamente Lo ganaba Por alto La saga De la U Está Paredes Y otra vez Regalan Una pelota Rodríguez Para darle Está el envío Adelanta Atención Para Benigas Protege Gutiérrez La quiere dormir Bocellur El desahogo De Baeza Ganaba Ganaba Rojas Con golpe De cabeza Allí está ¿Cuánto va Nacho? 22 Ya cumplió Con la regla Del sub-20 Colo-Colo Le restaban Solo 19 minutos Acá está jugando Emiliano Vecchio El paso adelante Para Martín La quiere meter En la zona Que pica El área Antes estaba Suárez La salida Con Gonzalo Espinosa Con lujo incluido La lucha va Pierna amenazante Legaba a Valdés Lo captura La U Y atención Con esta Viene a toda máquina Valencia Le va a pegar Valencia No era mejor habilitar Uvilla La pedía Rubio Se animó Valencia Juega Colo-Colo A los tres hombres En la ofensiva Hay que sumar Evidentemente El gran trabajo De Gonzalo Espinosa Que ha levantado Muchísimo Su nivel No siempre tiene El retorno Para acompañar A Claudio Baeza Jaime Valdés Y ahí Rompe Valencia Y acá viene Paredes Atento Suárez Esa le duele Le molesta La Universidad de Chile La misma De los 20 segundos Acá le dolió Y alcanzó a Llegar Suárez Lo había corregido Porque claro Los hombres del medio terreno No tenían la claridad Del espacio Para poder habilitar Pero por ahí Ha sufrido Y bastante A la U En este torneo De apertura Vienen laterales Para Colo-Colo Se va a acercar Vickio Primera instrucción Del Cotosierra Es para Baeza Que juega en el espacio Con el sector izquierdo Acá está Emiliano Vickio La mete en el área Atención con Paredes Evita que se vaya Saca centro Y otra vez Herrera De poco trabajo El día de hoy Johnny Se hace del balón Johnny Herrera Es el único jugador Hoy en cancha Que ha ganado De Universidad de Chile Aquí en este estadio El Monumental Estaba de ganar Camilo Rodríguez Por alto Por alto Las nubes Ganaba Espinosa Valencia Falta Nada Dudo Gamboa Quedó con algún problema Leo Valencia La acción por la banda Con Udilla El diálogo El tú a tú Con Gonzalo Espinosa Rompe desde atrás Barroso La quiere acomodar Valencia La pisa Por un lado No Prefiero por acá Para Espinosa Este es Espinosa Atención Dejando rivales En el pasado Agua Colo Colo Y explota la pelota Y caen los pies De González 24 del primer tiempo Este es Espinosa Evita que se vaya Valió el esfuerzo Ahora el choque De Barroso Con Udilla Falta Udilla El que está en el piso Gutiérrez El de la falta Ahí va Baeza Se había desprendido El balón Comete la infracción El volante Hay colaboración Más allá De las infracciones Que hemos tenido Hay colaboración Por parte de los jugadores Hasta el momento El toque es cortito Para Valencia Que ya prepara el centro Atención Se queda Villar Está el cabezazo Arriba Bochoque De Guapos Adelante La salida De Bocellur La quiere dormir Bocellur Y lo hace Ahora Viene Viquio Linda la jugada Para Bocellur A toda máquina Metiendo carbón Por la orilla Con esa de Barroso Parece que llegó antes A la pelota Creo Hay lanzamiento libre Que pertenece a la U El balón El balón Dueño de la pelota Kilómetro cero No va a acomodar De la cobertura De la cobertura Barroso a la marca Sigue jugando la U Con Sebastián Martínez Disfrazado de Wynn Derecho Este es Martínez Siempre Barroso Con quien atrás Con Valencia Ahora sí Al centro Gana desde el fondo Colo Colo Trata de imponerse La U En área rival Siempre Valencia Apura para Rubio Quiere limpiar la cancha Sacaba centro Venía la marca De Camilo Rodríguez Rebovina dos metros La U Y atención con esta Tiene tiempo Tiene espacio Viene Vecchio Con Rodríguez Valdés Rodríguez Tiene con quien tocar Dejó ahí Revisando el vuelto A Gonzalo Espinosa Que lo persigue Va a sacar centro Se arrepiente Cede para Valdez Viene Colo Colo Lo marca Benigas El cambio de Cordillera Mar De extremo a extremo Para que la haga Bocellur Viene el centro de Bocellur Le cuesta con Rodríguez Que lo marca Siempre Bocellur Iren dos Correde por acá Por allá Lo hace para Baeza en el medio Gutiérrez Fútbol de Valdez No le presta la pelota Colo Colo La U Acá está el pajarito Se equivocó Se la dio a Uvilla De un pajarito Un conejito Viene ahora Colo Colo Baeza Bocellur Uvilla Jugando Fútbolito Salió la U Valencia Se arrepentía Becchio en la marca Ahí está en el ombligo De la cancha Martínez Cambia la velocidad La marca de Paredes ¿Dónde está Esteban Paredes Marcando y quitando? Despierta Le dice a sus jugadores Acá viene Rodríguez La marca Rubio Camilo Martín Rodríguez Traslada la pelota Se desliza bien Valencia La vuelve a capturar Espinosa El tema es ir adelante No regalarle al rival Valencia Falta Sí Y tenemos La primera amarilla Para el jugador De Colo Colo Se enoja Camiseta número 23 Para Claudio Baeza Fuera de posición Comete la infracción Le muestra la amarilla Eduardo Gamboa Un cuadro Colo Colo Muy largo Muy estirado Mucho recorrido Para los hombres Que están en el medio terreno Un Jaime Valdés Que aún no se apodera De la tenencia del balón Un Becchio Muy neutralizado Por los dos hombres Que están Espinosa o Martínez Se instala Lo que es más Es mucho más En 30 minutos Que Colo Colo Si suben González Y Suárez Y sube la pelota De los pies De Valencia Punto penal La salida al medio La captura Espinosa Este le va a pegar Este le va a pegar Se desviaba Ante la mirada Rogaba que no fuera Dentro justo Ahí tiro de esquina Para la U Esos espacios Siempre quedan Ese Cáceres Finalmente Que desvía La trayectoria Preocupando Claramente Y pasando Muy cerca El balón De la posición De Justo Villar Va a llover Va a llover Va a llover Sobre la portería No mira el cielo Va a llover Sobre la portería De Colo Colo Acá está el envío El cabezazo De quien es defensivo La corrida La corrida Sin éxito De Martín Rodríguez La tiene Uvilla Por allá Está solo José Rojas Se instala La U En campo rival Venía Suárez González Los que están tocando arriba González Y ahora Rojas Lo hace para Leandro Venegas La tocó Leandro Es córner Estiro de esquina Va la U Ya cruzamos la media hora De partido Abandonó el pelotazo Universidad de Chile Y se ha instalado En terreno de Colo Colo Asociándose Jugando al fútbol Con un Venegas Que desacomó A los defensores De Colo Colo Fundamentalmente A Cáceres Y con un Sebastián Uvilla Y un Valencia Que están ganando Permanentemente La zona Derecha Y medio terreno Va a chutear Valencia Viene el centro A ver Está el cabezazo De González Seremos Rocky Pero la pelota También se le go Tanto Que le regala Otro saque De fondo A Colo Colo Sale a calentar La banca De Universidad de Chile Con Castro Pinilla González Diego González Magalaes Yureña Colo Colo Cumplió el minutaje Del juvenil Cuanto le queda A la U Le quedan 253 minutos Por cumplir Y Martín Lazarte Dijo que Ni en este Ni en el próximo partido Tendría Juvenil Ni en este Ni en el próximo clásico Contra Universidad de Chile El gran clásico Universidad Despeja Herrera Miruvilla 32 Ya 33 Del primer tiempo Vecchio Se vuelve a equivocar Vecchio Estuvo vivito Ahí abajo Martínez A pelear El 6 De la U Vuelve a ganar Desde abajo Acá está Martín Rodríguez Cambia la velocidad Vecchio El pase para Paredes Que le muestra las manos Le dice más adelante Emiliano Y por eso se chorea Nomás Paredes Viene Valencia Arriba lo espera Uvilla Lo persigue Baeza Que está molestado Sigue Valencia Jabonoso Escurridizo El Leo Valencia La hace para Uvilla A ver quién aparece atrás Rubio Trata de ganar Y lo hace nomás Camilo Rodríguez Disipa las dudas En el fondo Colo Colo Con Valdés Tránsito lento De la pelota Por la derecha Para Camilo Rodríguez La hace Barroso Lazarte le pide a Uvilla Que aproveche La banda derecha Que haga correr La pelota Vengan, vengan, vengan La instrucción Del Coto Sierra Que adelante en líneas Los hombres de Colo Colo Ahí deja Universidad de Chile Que la tenga en esa zona Para recuperarse Para armarse Para rearmarse La Uy Y empezar a chicar Es un equipo corto Mira No hay más de 20 metros Entre atacantes Y defensores De la Uy Este Rodríguez Bocellur Linda la jugada Lo venían tomando Lo que pedía Rodríguez Fue limpio Lo de Espinosa Este es Gonzalo Espinosa Buscó por un lugar Imposible Siempre Rodríguez González Tendrá amarela Por falta Sobre Esteban Paredes Demasiado evidente En el foul Osvaldo González Lo saca Esteban Paredes De su posición Ante la habilitación De Rodríguez Hay claramente La infracción En la cámara lenta Se ve mucho más agresivo Cuando se consiga La amarilla Pedía una roja Esteban Paredes Sí, sí Está ahí No sé No me parece Para Tarjeta Rojas Para Tarjeta Rojas Si hubiese sido Una acción Mucho más violenta Sí, tal vez Pero no Me parece Correcta la amarilla Subió el paraguas Cáceres 31 metros y medio Entre la pelota Y el arco De Johnny Herrera El 35 es el minuto Está para Viquio Se frotan las manos Los hinchas de Colo Colo Acá en el monumental Buen público En la cancha Adil Cacique Viene la señal De Gamboa Dos pasos adelantados De su arco Johnny Herrera Le va a dar Viquio Y centro está Gol De Colo Colo Esa pelota muerta Que le da vida A Colo Colo No sé si la alcanzó A desviar Gosellur Que le hace un gestito A Viquio Y le da las gracias Pero rompe el hielo Un partido que tenía sueño Un partido que tenía Modorra Y Viquio Tengo la sensación Se apodera del gol Sí En 35 minutos Viquio Abre la cuenta Para Colo Colo Explota el monumental Deditos arriba De agradecimiento El 1 a 0 Para Colo Colo Ahí está el balón Con mucho efecto Da la impresión Que sí La alcanza Aquí está Esta nos va a aclarar Si interviene o no Llega a Vosellur Da la impresión Que no logra Desviar siquiera Lo que sorprende Claramente A Johnny Herrera Me parece que es gol De este hombre De Emiliano Vecchio Con mucho efecto Con muchos hombres Llegando Y que se ve sorprendido En el mejor pasaje Universidad de Chile La U llevaba 20 minutos Superiores al trabajo De Colo Colo Manejando en defensa Manejando el medio terreno Llegando con peligro Y en un balón detenido Colo Colo lo está ganando Y despierta la U Atención Está Rubio El cabezazo Leandro Que hacía una de circo En el área La salida de Valdés Se zangolotea El público En el estadio monumental Se desordena El partido Y acusa El golpe La U Que rápido Fue a buscar La portería rival En 37 Gol de Vecchio El 1 a 0 Para Colo Colo Este Rodríguez Paredes La hacen para quien Se anima Colo Colo Acá está Gutiérrez Atención Velocidad Cruciro Saca el remate Que se va elevado Por dos primeras Supera la mitad de cancha Gutiérrez Aquí estamos viendo La participación De José Yuri La toca Yo la Si la La desvía La toca Gol de Rulo Si se hubiese cortado El pelo ayer Seguramente No estandríamos Discutiendo Si es de Vecchio Pero En esta última imagen Se ve que Levemente Rosa el balón Rosa el balón Y ambos Lo celebraron Como propio Ojalá que no No le afecte demasiado Este golpe anímico En un momento De control Del partido Por parte Universidad de Chile Viene este Este gol Y lo gana Rojas Y lo gana Rojas Miren como se mete Rojas Última línea Sacará centro Aparece Ubillas Da el empate Dio en la red Pero por fuera Se salvó Colo Colo Buena la carrera Del Pepe Rojas Cuarta oportunidad Clara que tiene La U De convertir Pato Y te abarcaba La jugada anterior Que llegó con tiro Cruzado Gutiérrez Primera vez que cruzaba La mitad de cancha Así es Lo que no ha hecho todavía Camilo Rodríguez Tema que se ha anticipado Hace la previa Acá está Rubio Busca y busca Y encuentra Así para U Villa Que la acomoda Busca el empate El remate Miraba Miraba a Villar Que se enoja Y grita El fondo para Colo Colo Sigue los problemas En defensa de la U Gol número 20 Hay Kike Le han hecho 19 Calera La peor defensa Del campeonato Otra imagen Tendrán que verlo Me imagino Los árbitros Para poder determinar Yo creo que En la primera instancia Es Vecchio Pero tendrán que Analizar Ver Y ver Porque la celebración Me parece que le pertenece A Boceliu Boceliu como que Lo siente suyo Porque El balón lo toca Finalmente Después estaremos Con esa situación Compañeros Lo conversé con Claudio Puga abrió En ese cuarto árbitro Es un tema por ver Claro Ellos apoyan también Por el tema De las imágenes Para Realizar el informe Correspondiente Si es así Puede ganar Puede ganar Si gana Villar Viene Vecchio Emiliano En 40 del primer lapso La salida De Martín Rodríguez Este es el otro Rodríguez Camilo Algo se le perdía Algo se le perdía Ahí el pato En la marca Rubio Que miraba Viene Valdés El cambio para Boceliu Toma la diagonal Se quiere meter En la pasarela Del peligro Viene París Pedía en mano Las sanciones Cuidado que tiene Amarillo Osvaldo González Y eso es lo que Reclama Esteban Párez También Boceliu En ese partido Que se trae ¿Fue expulsado Osvaldo González Me parece Nacho Si Se fue expulsado Él Y Si Clara Claramente Si señor Era para Amarilla Era para mostrarle La segunda Amarilla Ahí se aprecia Claramente No es una mano Natural Tiene Por calificarlo Alguna forma Toda la intención De desviar el balón Lo maneja Ahí Eduardo Gambúa Pero debe haber sido Amonestado El central De la Universidad De Chile En ese partido Se fue expulsado González Y Pepe Rojas También Claro Me acuerdo Desde esa posición Un golazo De Ramón Fernández ¿Se acuerdan? Que señor Se ha ingresado Segundo tiempo Y acá la historia Dice que está Valdés Para darle Con pierna derecha En 42 minutos De este primer tiempo Lo gana Colo Colo Por la cuenta mínima Atento Johnny Herrera Le va a dar Valdés Solo Rubio Llubilla Detrás de la pelota Está calentita Al área Salen gorgolitos En el área De la U Se va a replegar Le va a dar De derecha Valdés El remate Derecho A las manos Sólidas De Johnny Herrera No Este es Vecchio Abrió Para la Universidad De la Universidad Atrás La reacción De los técnicos De Martín La Sarte En el momento De que Contronaban El partido Y Vecchio O Voseyú Mejor dicho Abre la cuenta Brazos abajo Miro hacia el piso Miro hacia la banca Ahora como que reacciona Un poco más Y vuelve a dar instrucciones El técnico uruguayo Serán dos minutos De tiempo agregado ¡Vamos! 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 ¡Ven a la U! El espacio aéreo De Colo Colo Falta Contra Valencia Y la esa tiene amarilla Ya está amonestada Ahí lo va No sé si a recriminar Yana Voseyú Pero sí a darle tranquilidad Está en la infracción Y abre Demasiada Me parece el brazo Está bien No estoy diciendo Que era para amarilla Pero Están al borde Tanto Baeza Como Osvaldo González Dueño de la pelota Gonzalo Espinosa Por la última De esta primera etapa En 45 Y corriendo Le va a dar Espinosa Todos pegados Todos con pareja Todos designados Ahí está Espinosa Ahí la cara de centro Que tiene Está jugada Le va a dar Gonzalo Bien al punto penal Con dueño Sin rechazo De Paredes Y atención Que ya comenzaba Esa carrera Loca Que termina Sin falta La de Vecchio Lo sanció la Gapoga Viene la U! Atención Busca el empate Va a bajar Va a bajar Y se va desviado Se salva Colo Colo Que peligroso es Leandro Venegas En el área El pase fue del Pepe Rojas Debe ser de los compromisos De más opciones Oportunidades Ha tenido Universidades de Chile Fundamentalmente Por el sector derecho En el remate Media distancia Y también por el sector izquierdo Tal vez lo más bajo Donde está el Pato Rubio Pero teniendo como gran protagonista A Leandro Venegas Descarga Colo Colo En la costura del campo Está Bosellur Pasó Podía Rodríguez Valdés Cucharea al balón La aguanta Vecchio Está para el segundo Atención Con Vecchio Estero de esquina Pensé que le había Alcanzado a rozar Tras El deslizamiento De Suárez Vecchio a Skorner Brillante Estuvo Suárez Sube nuevamente El paraguas Cáceres Viene el centro Con curvas Adentro Está el cabezazo De Cáceres Se fuerte arriba Y gana la U Por alto Espinosa Con quien Atención Atención con el Seba Martínez Acumula kilómetros Corre, corre, corre Sede para Uvilla Se acomoda la saga De Colo Colo Siempre Uvilla Se mete en diagonal Bueno el pase Está en buenas posiciones Está para la U Notable Estuvo Villar Ahí estuvo Venegas Acabó El primer tiempo De este partido Otra vez Dolores de cabeza En la saga De Colo Colo Estuvo atento Y brillante El paraguayo Villar Era el empate De Leandro Ahí está Y nuevamente Y nuevamente el protagonista Es Sebastián Chilero en el estadio monumental Vamos Y venimos Porque sabemos Todo lo que un experto Necesita En Easy Te esperamos Con Kit Taladro Placán de Cermas Accesorios A 45.990 pesos Taladro Robus A 9.990 pesos Por compra Sobre 40.000 pesos En acero Con tarjetas En Cossud Más productos En Easy.cl Easy Cambia Vive mejor ¿A qué le ganaste hoy? ¿Qué ganaste al miedo? ¿A la mediocridad? El fútbol Nos enseña A todos A ganarle A la vida Por eso Scotiabank Está con el fútbol En Chile No importa La cancha Ni el tamaño De la copa Que quieras levantar ¿Y tú? ¿Qué partido Quieres ganar hoy? Scotiabank El auspiciador oficial Del fútbol de Chile Repuestos Express Es el distribuidor oficial De repuestos Y accesorios originales Para las marcas Dodge Jeep Chrysler Fiat Alfa Romeo Mitsubishi Sanyo Hyundai MG Tata y Chery En todos nuestros locales Contamos con estacionamientos Exclusivos Para nuestros clientes Atención personalizada Por expertos Que te asesorarán En la compra De tus repuestos O accesorios En nuestra casa matriz Contamos con más de 3000 metros cuadrados De bodega Con atención exclusiva Para talleres Flotas Y compañías de seguro Y despacho Regiones Visítanos en nuestras redes Visitanos en nuestras redes Subursales O en nuestro sitio web RepuestosExpress.cl ¿Qué tienen en común ¿Qué tienen en común Un gimnasta con un gol? ¿Un violinista con un volante creativo? ¿Un artesano con la mente de un DT? Aunque no lo creas Todas estas preguntas Tienen respuesta Te invitamos a descubrir esto y mucho más En Aprendamos Futbol Miramos la técnica con otros ojos Loto presenta Jubilazo Los mejores 20 años de tu vida Disculpe la sección de vinos y licores Tu te hipopra bestro Gracias Tú también eres muy linda 22 Par de patos Sacarse la polera Las que tengan el número 22 No hay nada como jubilar Juega Loto con Jubilazo Y gana un millón mensual Por 20 años Partiste